Así es, contento, contento de estar aquí, de estar de vuelta con los Olmecas, tenemos un propósito muy grande para este año, el equipo está muy bien armado, mucho mejor armado que cualquier año que haya estado aquí, entonces tenemos un compromiso muy grande con la afición. Así es, como te has dado cuenta, todos los invitados, hay mucha gente aquí, mucha gente de talento y eso es bueno para todos nosotros, pero más que nada para la afición, la afición va a tener un tremendo espectáculo este año. ¿Tú cómo te ves esta temporada con el club? Muy bien, muy bien, me considero una parte fundamental del equipo, entonces estoy listo para darlo todo por el equipo y súper preparado, este año viene muy preparado y viene dispuesto a tener la mejor temporada que he tenido hasta el momento. ¿Y el saca a la afición, Ludo? Claro que sí, la estoy sintiendo muy emocionada, entusiasmada, me habla mucho por las redes sociales, entonces les pido que vengan a vernos, van a tener un espectáculo increíble, garantizado.